Pet Industry News, las noticias de la industria de mascotas. Hola Pet Industry, hoy es 12 de marzo y estas son las noticias de la semana. Primera noticia, la marca personal de un peluquero profesional. A los groomers les apasiona brindar un servicio de altísimo nivel a sus clientes y siempre procuran la mejor estética en sus trabajos. Por eso es importante también tener en cuenta las buenas prácticas comerciales que permiten mantener una clientela leal a través de la marca personal. En PetIndustry.com pueden encontrar las claves para el manejo de la marca personal para groomers. Ingresen ya. Segunda noticia, ¿cómo podemos mejorar el proceso de eutanasia para los implicados? Las siguientes son formas en las que se puede ayudar a mejorar la experiencia de la eutanasia tanto para el veterinario, su cliente y el entorno de la práctica. Primero, prepare bien a la familia para la eutanasia. Segundo, se debe mostrar simpatía durante el proceso. Y tercero, es importante adoptar un vocabulario y enfatizar en lo positivo. Se debe ofrecer lazos de confianza entre el médico veterinario y sus clientes por medio de la eutanasia positiva, que sea con respeto y dignidad para la mascota. Tercera noticia, la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España realizará una conferencia en Zoom, dirigida por el Dr. Alberto Montoya. En esta se presentarán las investigaciones sobre dirofilariosis. La conferencia será el próximo lunes 15 de marzo a las 17 horas en Canarias. Ingresen a pedindustry.com para encontrar el link de acceso a la conferencia. Cuarta noticia, los anticuerpos monoclonales en medicina veterinaria. Los anticuerpos monoclonales son proteínas idénticas producidas en laboratorio para identificar y neutralizar antígenos. Debido a su alta especificidad y selectividad, se han convertido en una herramienta esencial en el ámbito clínico para el tratamiento de enfermedades infecciosas. La dermatitis debe tratarse a discreción del veterinario y, según el caso individual, es importante lograr un diagnóstico. Citopoint puede proporcionar un alivio duradero y sostenido en perros que son difíciles de tomar la píldora. Dependiendo de las necesidades y estilos de vida de cada paciente, se proporciona un control sostenible, ya sea con una tableta que se administra o una inyección generando de 4 a 8 semanas de alivio. Gracias Pet Industry por sintonizarnos. Estas fueron las noticias de la semana para la industria de mascotas. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como Pet Industry Mar. Los invitamos a ingresar a nuestro portal de noticias petindustry.co. Y no olviden ser parte de nuestra comunidad exclusiva de WhatsApp escribiendo al 316-462-4808 para obtener contenidos especiales como promociones, descuentos, la revista en su versión digital y muchas otras sorpresas. Nos vemos la otra semana con más noticias para toda la industria de mascotas.